Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente y más favorable profesionalmente esta fase de cambios, donde la pandemia, por un lado, está generando acelerado, más que generar, está acelerando toda una serie de cambios en los que la tecnología está siendo nuestra mayor herramienta, el recurso que nos permite conectarnos y seguir funcionando de una manera ágil en el mundo, pero esa agilidad no es ajena a esfuerzos y no es ajena a muchos cambios de hábitos, ¿no? Y bueno, se trata de nosotros, al final está en nosotros la posibilidad de vivir esto como una amenaza o decidir que puede suponer una oportunidad, ¿no? Y aquí te voy a hablar, en este vídeo sigo hablando de un tema que inicié en un vídeo también anterior, sobre los speakers motivacionales. ¿Dónde están los speakers motivacionales en esta pandemia y qué va a ser de ellos, ¿no? Bien, primero, han desaparecido, algunos. Algunos han desaparecido, quizás lo que tienen el discurso más endeble, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque posiblemente son también ellos han sido afectados por esa situación y tal vez no tengan esa fortaleza mental que durante tiempo han estado evangelizando, ¿no? A través de sus discursos. Ellos también son humanos, ¿eh? Y ellos también pueden estar pasando un mal rato, ¿vale? Por tanto, muchos de ellos han desaparecido por esta razón. Hay algunos que no porque esa fortaleza la tienen porque su discurso y su narrativa está bien estructurada, ¿vale? Pero aún así puede que hayan desaparecido, ¿por qué? Porque esta pandemia está volviendo a poner en auge la importancia de lo científico, la importancia de los datos basados en evidencia. Y muchos de estos cuentahistorias tienen una filosofía que muchas veces sustentan a través de, básicamente, su propia experiencia, basada en la experiencia de una única persona. Por tanto, no tiene validez, digamos, por así decirlo, no puede tener validez científica lo que le sucede a una persona porque para que algo tenga una validez científica tiene que tener validez externa, es decir, tiene que ser válido para una amplia parte de la población, ¿no? Tiene que, de alguna manera, identificar un patrón generalizado en la población dentro de lo que son los parámetros, ¿no?, de investigación y estadística de lo que se sirve la ciencia. Por tanto, poner a prueba su discurso es muy difícil. Su discurso se basa muchas veces en conjeturas basadas en su propia experiencia. Y esto, hoy en día, ya como que despierta muchas ampollas, ¿no?, despierta muchas alarmas. Ya hemos visto como el fake news, como las percepciones individuales en esta pandemia han sido... Se está luchando tanto contra ellas, ¿no?, y como los discursos que no se sustentan se caen por sí mismos y al final lo que hacen es dañar la imagen de una persona, ¿no? Por tanto, algunos también han desaparecido por esta razón. Otros siguen su discurso y han vuelto, pero han vuelto con el mismo discurso de la crisis anterior, ¿no? Entonces, ahí sí que tengo yo una reserva de hasta qué punto durará su discurso. ¿Por qué? Porque las personas buscan sí una narrativa, pero también buscan entretenimiento. Hay muchos speakers motivacionales que funcionan como un martillo. Tienen un discurso, siempre han tenido un discurso y han dado con el martillo, con ese discurso, ¿no? Y para aquel que tiene un martillo todo le parecerán clavos, dice un dicho, ¿no? ¿Qué significa esto? Que seguirán con su discurso aquí, pero posiblemente la gente como ya lo haya visto, es como verte una película que ya has visto, que ya no te va a suponer ese incentivo, ese chute de motivación que te producía en un principio, ¿no? Y posiblemente porque la situación también has cambiado, tú has cambiado, y ya vuelves a ver... vuelves no, y ya inicias a ver las cosas de otra manera. Por tanto, ese tipo de speakers acabará aburriendo, aquellos que no saben adaptar su discurso, aquellos que no saben construir un discurso diferente, ¿no? Y, bueno, hay un tercer elemento, aquellos que se reinventan, ¿no? Aquellos que se reinventan posiblemente, y que se basen en datos científicos, en evidencia, posiblemente sean los que en esta fase triunfen, aquellos que puedan darnos alguna forma nueva de ver la cosa, ¿no? Algún paradigma nuevo, algún algo con el que cambiar el sentido, ¿no? Pero aún así, tengo yo mis reservas acerca de esto porque esta crisis es nueva. No es una crisis como la anterior. Yo creo que esta crisis, más que nueva, somos nosotros nuevos. Hemos visto que posiblemente toda aquella morfina de la que muchas personas, morfina emocional, por morfina emocional me refiero a todo ese discurso, toda esa narrativa motivacional que una persona suele, digamos, consumir, ¿no? Para, de alguna manera, sentirse cómodo, sentirse bien, sentirse en paz consigo mismo, pese a no operar cambios en su vida, pero que le tranquiliza, ¿vale? Porque esto es, digamos, el gran secreto sobre el que se apoya la manera en la que funciona esa narrativa motivacional. Creo que la población acostumbrada a esto, en esta crisis, ha cambiado, ¿vale? Esta crisis nos está llevando, digamos, de manera frontal a darnos cuenta de que tenemos que hacer cosas, de que no nos vale ya el discurso, no nos vale ya la historieta, tenemos que aportar cambios, ¿no? Creo que esta crisis va a poner en relieve más que a los cuentahistorias, aquellos que nos dan simplemente una visión que nos hace sentir un poquito más cómodo con una situación sin tener por qué cambiarla. Esta situación histórica en la que estamos nos obliga, sin embargo, a tomar determinación, ¿no? Y serán, sin embargo, aquellas personas que sean capaces de acompañarnos en la conducta, acompañarnos a poner en marcha acciones orientadas a cambios reales, acciones orientadas a resultados, aquellos a los que prestaremos más atención. Creo que va a haber, por tanto, un cambio, un cambio en la... Ahí ya está habiendo un cambio en las necesidades de las personas, del consumidor, de pasar de la morfina a la acción, a resolver problemas reales, porque esta crisis es mucho más cruda, mucho más directa que la anterior crisis, que podía ser más filosófica. O sea, esto va a... la crisis actual va a poner... a sacudir las bases de nuestra vida, las bases de nuestros hábitos más sencillos, ¿no? Y de hecho lo estamos viendo. Esto nos obliga a conducta, nos obliga a comportamiento. No basta con la filosofía, no basta con asumir una manera diferente de ver las cosas, ¿no? Entonces, claro, la morfina ya no nos basta, ¿no? Tenemos que erradicar el diente, tenemos que ir a la solución del problema, ¿vale? Por tanto, creo que en esta época histórica pasaremos de aquellos que nos dan simplemente una receta que nos hace sentir cómodo, pasaremos a aquellos que nos acompañan, nos van a funcionar como guía, más van a ser como mentores, en ayudarnos a recorrer un camino porque ellos ya lo han recorrido anteriormente y saben cómo es, ¿no? Creo que este va a ser el gran cambio con respecto al consumo de autoayuda y el consumo de ese tipo de narrativas, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría saber qué es lo que opinas tú, cuál es tu punto de vista. Te espero en los comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien que lo comparta, si no estás suscrito, suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Y de hecho, te espero ya en el próximo. ¡Hasta luego!